Hoy las huertas caseras son una realidad para Gilbert Ovejero, un guarda de seguridad en la vereda El Tablón de Támara, en Casanare. Mi nombre es Gilbert Ovejero Ovejero. Tengo como profesión guarda de seguridad en el orcivil de Tablón de Támara. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vivo Digital me he convertido en el protagonista de esta hermosa historia que nace en este hermoso corregimiento como lo es El Tablón de Támara. Obteniendo la información del cohistor de que había capacitación en el kiosco Vivo Digital por parte de él para el enseñamiento de uno, me acerqué y vi los videos y a través de eso miré una buena idea para realizar mi huerta casera. Él empieza a asistir al kiosco después de que se han hecho las visitas casa a casa, invitando a la comunidad a que se acerquen al KED para los servicios que se prestan allí. Y Gilbert lleva asistiendo más o menos año y medio al kiosco. Recuerda, Internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.